Hola a todos, queridos amigos, Alba Malta Nord Africa Coordinación se encuentra en estos momentos en Túnez y quisimos encontrarnos con los ganadores del Festival de Teatro de Catago 2016 y aquí estamos en la casba con Afet Zalit. Hola, hoy estamos en el espacio asociativo Rashid Illa, en la casba de Tunis. Estamos en el acompañamiento de M. Afet Zalit y el productor, M. Halel Karim de Afet Productions. Así nos vimos antes de la fin del Festival de Teatro de Catago en el espacio Madart. C'est por eso que nos invitamos a proponer un entretien, y ahora queremos conocer dos importantes precios aquí en Tunis. Y ahora queremos hablar de los precios que han ganado, vos y a vuestros y a vuestros. ¿Puedes decirnos algunas semanas sobre este precios? D'abord, soy feliz de tener estos dos precios en las jornadas de Teatro de Catago. Vraiment, no estoy esperando a eso. Gracias por el público que ha visto este trabajo y los dos juristas. La primera para el GNT, el Sindicato Nacional de Jornos Tunisiens, que han ganado este precios. Sí. Surtout para el trabajo de Jeanne en el Sur y la asociación Zoho Juml, que es en Belgi. Ah, es Belgi. En Belgi. Es muy grande. Sí. Me gustaría decidir este grupo, este trabajo que se llama en el Giergen. Para ... Nosоль nos da ... Me sentí tanto ... Me sentí tanto por este ... Por eso. ... Este dos precios que nosotros ... Se vivimos en un sueño. Porque ahora que tú también tienes un montón de entrecincos, también, me siento aquí, con la radio, las radios, las televisión. No, no habito de eso, somos de estas. Y entonces, ganó el premio para el espectáculo que se llamaba Les Ergues del Sable, ¿es eso? O para la totalidad de los espectáculos? Para el espectáculo. Para el espectáculo de Les Ergues del Sable. Para el espectáculo, creo que es un trabajo bastante competente porque empezamos este trabajo en el norte. Es un choix artístico para la producción. También trabajamos en un proyecto, como crear un proyecto con los jóvenes amantes y especialmente en una zona un poco más larga de la capital tónusiana. Yo he elegido Tataoumín porque es una región que se llama el tema del Sahara. Entonces, lo más importante es inspirarse aquí. Hemos realizado una residencia artística con 10 jóvenes. Hemos seleccionado a los jóvenes a partir de varias regiones de Tunís por 10 años. Hemos realizado varios trabajos, como Tataoumín, Tataoumín, Gabés, etc. Hemos seleccionado a los jóvenes que son competentes de trabajar en este métier. Es la danza y el teatro. Porque yo soy de la base, soy un corectur. Hemos realizado una formación de danza basada en la danza, la danza clásica, la danza contemporánea y, por supuesto, la moderna. Y también, después de eso, me cambié la dirección hacia el teatro. Me trabajo siempre sobre el corectur. Estoy muy conectado a los movimientos. ¿Cómo se puede hacer una pieza teatral sin hablar? Es decir, el lenguaje del corectur es más importante para mí que el lenguaje, el lenguaje o el discurro. ¿Y es la primera vez que trabajas con jóvenes del sud Tunísico o es un hecho que hiciste desde el principio? ¿Es eso que yo quería saber? ¿Es un hecho que hiciste para este espectáculo que se llama el desierto o el Sahara o es un hecho que hiciste? ¿Es un hecho que hiciste desde el principio de tu proyecto en realidad? Es un proyecto artístico, si puedo decirlo como una cadena, es una parte del proyecto general. Es un hecho artístico de entrar al fondo del Tunísico. Porque yo trabajo sobre identidad tunísica y creo que el Sahara es un punto fuerte para nosotros. Porque es un lenguaje entre varios países del norte de la África. Cuando yo trabajo en el Sahara, eso significa que los marocanos, los jargírienses y también la Libya. Exactamente. Para mí, para mí, es un lenguaje entre nosotros. Pero como el Twerk, ellos vivan en todo el Sahara. Para mí, es la libertad del Sahara. Sí. 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 y hay un problema también de la gente del sud de la Tunisia, ellos han encontrado una puerta hacia el turismo, porque hoy en día el Sahara no es solo la belleza y la naturaleza, la turismo es muy peligroso para nosotros. Yo veo que como un artista, hay un rol principal de inclinar la visión de estos jóvenes hacia el artista, hacia el trabajo cultural, mejor que tener estos jóvenes en unos meses con el D.H., por ejemplo. Con el islamismo, el terrorismo. Se llama D.H. Yo veo que por el arte, por la cultura, podemos nos asegurarnos de poner, de encadrar, de escolarizar la próxima... de escolarizar el futuro. Entonces, mi rol es que hay que compartir este placer de crear un espectáculo con esta generación, la nueva generación de la otra vez. Yo creo que es interesante como proyecto, y también a mí mismo, de encontrar una energía increíble para el artista. ... 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 con nuestra visión, 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 con nuestra visión africana. Muy bien, gracias mucho, señor Zalit y también señor Helal. Este encuentro ha sido muy enrichioso y esperamos verlo pronto a Malte. Eso sería fantástico, por lo tanto que hay un festival mediterráneo allí, para tratar de poner este punto entre los países de la Méditerránea. Gracias mucho y espero ver a pronto. En este fragmento, usted ha preguntado por nuestros futuros proyectos. En realidad, estamos en un proyecto, y en una media hora, sobre un gran proyecto que se llama LENC. Y vamos a tener cerca de 30 personas en la escena, 40 personas en la escena. Es un proyecto donde revisamos el patrimonio tunisiano, el folclore, sin lo deformarlo, pero intentando desarrollarlo y dar un proyecto, como Harc está diciendo, universel. Es mostrar a todos, a todos, que el folclore tunisiano existe, pero puede ser universel y puede ser pueblaire a todo el mundo y a todos los pueblos. Y esperamos que vera pronto este proyecto crecerá, que el primer de la Avent 1era aura lieu el 24 de diciembre, si todo va bien. Yo creo que es fantástico. Gracias mucho y buen coraje. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.